bueno mi gente te escucho otra vez ahora andamos con un poquito pongo santamaría de latina 100.3 este es el hombre que pone la bachata todos los días a las 12 lo tenemos un guito aquí monito creo que ha hecho país la verdad que te volviste un gran locutor es gracias mucho muchas gracias por la oportunidad que tú me brindas de salud a toda tu gente y le voy a decir mucho más dos como pucho siempre hay uno pucho muchas gracias país estamos ahí en latina 100.3 fm ahora a las 12 del mediodía con tu bachatazo mamá y los domingos pues ya tú sabes el bachatípico aquí siempre con tu beatbox mongo santamaría qué lindo gracias mucho dale monguito mira monguito como tú pensaste en la radio mongo esa gente que no te conocen que te quieren conocer o como siempre como los pendejos limpiando ese es el cuento de todos donde empezar de santo domingo me inicio santo domingo en la estación ibi radio 1070 en el 1978 radio y a los otros días ganaba 10 pesos todos los meses hoy me siento más que contento ahí ya pues en el 70 y en el 79 ya iniciamos lo que hay h 102 una fm bastante grande ya y domingo y domingo por la estación 94 fm y 12 10 am que es radio merengue o sea no venimos a inventar que en eeuu venimos hecho en este hecho no sé cómo llega en qué parte de llegaste a todos unidos primero a trabajar en radio de eeuu comienzo a trabajar en la 88 punto 1 fm que era dominicanísima en la ciudad de providence y ahí pasamos las 12 90 m luego a la poder 11 10 el primero de septiembre del 95 y seguimos por ahí después con las 9 90 am en la misma ciudad de providence y ya en el 2004 iniciamos el proyecto en febrero del 94 lo que es latina 100.3 fm que ahí fue quien fue el primer patrocinador quiero que la gente lo sepa el primero el primero el primero 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 bueno mingeto tú sabes gente que yo siempre estoy con la gente de nube sport estoy entrevistando a mongo porque mongo iba aquí en nube sport y apoya mucho los comerciantes de la área de aquí nueve por ahora mismo donde uno que abrió un gestor al nuevo somos para ofrecerle los servicios de latina 100.3 como un guido somos lo que te empiezo a mudarte pagaba web por el microchito que te digo me enamoré una muchachita muy buena mónica tengo mi esposa de moda que se llama tengo un baby lindísimo se llama fernando nacido aquí y por eso vivo aquí porque me encanta lo que es el mar me encanta lo que es lo que es la tranquilidad y aquí en nube sport se busca y se vive lo que la felicidad me encanta esa vaina bueno y monguito y monguito está trabajando para la comunidad de nube sport también para que sepan que vamos a hacer para la comunidad de nube sport el mundo puedo prepararle un evento bien heavy duty para ahora en el verano y tú sabes que siempre estamos abiertos para el cuidado bien pero vamos a trabajar duro para la comunidad vamos a comenzar a planificar eventos para la juventud eventos para también para las personas ancianas ya me hice aunque haya hice ese culto para aplicarlo ayudar a lo que necesitan hay que ser una de mis prioridades ahora en estos tiempos ayudar a los viejitos ayudarlo a llevarlo a ayudar de lo que es lo que yo puedo hacer bueno para la gente que no que no que no escucha latina 100.3 por él que están afuera de la área no puede escuchar por internet a la monito claro pueden entrar a sol productions l ls punto net y si no con mucho que el que tiene la maquinaria yo voy yo creo que estaba listo todavía tiene grandes grandes eventos no ya sobre cosas pasadas y ahora qué página tiene son producciones l ls punto con el punto de ahí puede conseguir ahí es toda nueva vida y eso es pura vida me encanta oye hay artistas que son mi favorito oye india y me quiero hiciste algo conmigo que no puedo explicar es que tú me pusiste a gozar somos islas en el mar no lo podemos negar somos islas en el mar me encanta oye hay artistas que son mi favorito tú embuste Ale mi cochito sea mi pata full me gusta mucho lo de Ale buen intérprete buen intérprete que tienes una freudad bellísima sus canciones como la escribe son muy buenas y por eso es que es mi pana ese loco el diablo y el primer primer bachatero portorriqueño y el primer bachatero que hace un video de bachata en un bachata me puse a pensar Que no sirve de nada hablar de una traición No es el mejor remedio para el corazón Uno se gana el cielo con perdón y no con rencor Porque recordar momentos tristes que me llenan de dolor Mejor me acuerdo de tu risa y de tu voz Y de las cosas lindas que me dio tu amor Bótate en mi caballito para que tú veas loco viejo Te quiero Si ustedes me ven que estoy hablando mucho de Nubesford Lo que pasa es que yo llevo 20 años viviendo aquí en Nubesford Y yo soy como un activista de Nubesford Especialmente con los negociantes y artistas Y todo lo que yo quiero trabajar a la gente para acabar en Nubesford Por eso que me ven todo el tiempo diciendo Nubesford, Nubesford, Nubesford Y por eso no tenemos a Monquita aquí porque está en Nubesford Pero Nubesford es la ciudad más bella que hay en todo el área de Massachusetts Buenas playas y aquí vivieron la gente grande Los Kennedy vivieron aquí en esta área Es decir que usted no se está perdiendo una cosa así pequeña Es algo grande que se está perdiendo Conozcan Nubesford que aquí estamos por chillón Estamos aquí y le damos una vueltita a la Bueno aquí llegamos a uno de los patrocinadores que son nuevos Le vamos ahora a caer de arriba a la Munguito Bueno, a eso venimos Mira que bien Ah, pero miren es chiqui Hola, aquí estamos con Monquita todavía Wow Monquita, Monquita, para esas personas Que nunca han escuchado la radio Que lo escuchan ahora mismo, ¿verdad? Escucha, escucha, escucha Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí estamos en vivo por Latina 100.3 FM Es el momento de el bachatazo Quédate pegado a mí Y piden que soy como el búho loco Yo tengo de todo para ti, papá Es más, es más, vamos ahora a escucharlo en la radio Escúchalo Este es el bachatazo Vaya mi gente, te escucho otra vez Espero que les haya gustado la entrevista que le hicimos a Mongo Santa María De Latina 100.3 Monquitos, muchas gracias Este, como vieron, estuvimos hablando de Alec Biscochito De Giro Ese video que vieron de Alec Biscochito Lo pueden ver completo en mi página En Facebook Pucho Nieve Newsbeat Ahí me pueden conseguir Pueden ver los videos de Alec Biscochito Y otros videos también Como los videos de Giro también Y todos los eventos que hacemos en esta área de aquí En New Bedford Por una entrevista muy, muy, muy chistosa A charlar Téanme, ahí me ha hecho ¿Qué? Digo, eh Blooper Nada